Duelo por equipos Tiro una granada de... Lanzo una Samtex Que cago en Dios Lanzo una Samtex Vamos en cabeza Vamos en cabeza Lanzo una Samtex Lanzo una Samtex Lanzo una Samtex Lanzo una Samtex No se como que me ha matado Permita más Lanzo una Samtex 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 Cambio de cargador Lanzo una Samtex 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 ¿Qué tal estás? Cuénteme usted. ¡Ah! ¡Fuck! Pues no me puedo quejar, hemos arreglado lo del Call of Duty, podemos jugar Call of Duty, así que perfectos. ¡Jajaja! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!